Una calle atendida por día, 77 células delictivas debilitadas, 4.000 consultas médicas y la apertura de 7 centros de desarrollo para mujeres, formaron parte de las acciones que destacó el presidente municipal de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, durante el informe de 240 días, corrigiendo el rumbo. Puebla, Puebla ya no es, ya no es la misma de hace ocho meses, pasamos del abandono a la intervención, pasamos de un gobierno complaciente y sin autoridad a un gobierno que pone orden mediante el diálogo y el entendimiento. Ustedes, los ciudadanos, nos demandaron un cambio de rumbo y juntos, sociedad y gobierno, lo estamos logrando en tan solo 240 días. Asimismo dio a conocer la remisión de más de 3.000 personas al Ministerio Público, la reducción de robo en transporte público, la optimización del sistema de vigilancia y destacó la integración de 138 nuevos policías municipales para garantizar la seguridad de la ciudadanía. A 240 días de este gobierno municipal, hoy más que nunca, el trabajo de mis compañeras y compañeras de la Policía y Tránsito Municipal se ha visto reflejado en la paz y la tranquilidad de las familias poblanas, disfrutando de esta ciudad. En cuestión de infraestructura, se recordó la recuperación de espacios, la poda de camellones, sincronización de semáforos, parques iluminados, llegando hasta 50.000 luminares atendidas y anunció a Redil que pronto se consolidará una red inteligente de los controles de tránsito. Realizamos principalmente poda de parques y jardines, mantenimiento a juegos, chapeo, poda de árboles, retiro de grafitis. Son acciones que casi no se ven, pero ayudan bastante a mantener bonito nuestra ciudad. Nos encargamos de que las familias tengan parques públicos cuidados. Además, las autoridades señalaron que se ha impulsado la apertura a la palabra de establecimientos, se otorgaron créditos por hasta 25.000 pesos cada uno y la reinauguración del área de ginecología de la Unidad Médica Integral del DIF. Finalmente, el alcalde de la capital indicó que su administración seguirá trabajando en coordinación con diferentes órdenes de gobierno para cuidar el rumbo del pueblo, con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Noti 13